Los alegatos orales que ha presentado nuestro país en la Corte La Haya creemos que ha sido un día trascendente en la historia de Bolivia, en la historia de nuestro país, donde por primera vez una corte de justicia y el máximo tribunal de justicia del mundo escucha nuestros argumentos por qué creemos los bolivianos que tenemos derecho a una salida soberana al mar Pacífico. Nuestros argumentos en este primer día han sido de carácter histórico pero también documentos que comprueban la obligación que tiene Chile de dar y negociar una salida soberana de Bolivia al mar. Por eso vemos con optimismo esta primera jornada donde se han presentado los alegatos y estamos pendientes de todo lo que pueda suceder en el tribunal de La Haya El gobernador Costas, como ustedes saben, viene apoyando en particular esta demanda contra Chile desde el año 2013, desde que se la inició y hemos seguido en todas las etapas la declaratoria de incompetencia y hoy para nosotros como gobierno del departamento de Santa Cruz también es una satisfacción que nuestro gobernador esté en el tribunal de La Haya siguiendo en primera persona este momento relevante en la historia de nuestro país Respecto al tema del almuerzo del día de ayer, quiero informar primero, la Cancillería estaba informada que el gobernador iba a llegar a La Haya el domingo en la noche segundo, pedimos antes de viajar el cronograma de actividades de la Cancillería oficial y nos respondieron que la primera actividad era el día lunes 19 en los alegatos tercero, la invitación al almuerzo nos llegó horas antes del almuerzo pero nosotros no queremos hacer polémica, ni vamos a hacer polémica tenemos todo registrado con los conductos regulares pero creemos que más allá de un almuerzo o si alguien llegó tarde o si hay desprolijidad en la Cancillería o si se quiso excluir a Rubén Costa del almuerzo no vamos a entrar en aquello nosotros tenemos claro nuestra convicción patriótica nuestra conciencia, nuestro compromiso con el país y como lo dijo el gobernador Rubén Costa ha ido a La Haya a apoyar a Bolivia y como lo dijo el gobernador Rubén Costa